Muchas gracias compañeros en los estudios principales de HCH Televisión Digital. A esta hora me acompaña Lenín Valeriano, quien es el coordinador de la normativa de drones. Lenín, ya existen normativas para volar este tipo de aeronaves no tripuladas en el país. Efectivamente, pues hace poco salió publicada ya la circular de obligatorio de cumplimiento para los sistemas de aeronaves pilotadas a distancia, comercialmente conocida como drones. Es una normativa técnico-jurídica de manera temporal, la cual nos permite regular limitaciones generales de operación sobre determinadas zonas y también nos permite establecer el procedimiento para el registro tanto de equipo como de pilotos. O sea que todas las personas que posean un dron tienen que legalizarlo, aun que lo usen en su casa. Cabe aclarar, cabe aclarar que no todas las personas se van a someter al registro, sino que se van a someter solo a aquellas que estén dentro de las categorías que establece la circular. Nuestra circular establece dos categorías, una por peso y otra por actividad. La categoría por peso va de 250 gramos a 2.5 kilogramos. Y la categoría por actividad, que son comerciales o actividad gubernamental. Ustedes pudieron ver el día de hoy que tenemos diferentes empresas que nos acompañan, que hacen trabajos aéreos, que se lucran de esta actividad. Y ellos han sido parte acompañante del proceso de la elaboración de esta normativa. En ese sentido, no todas las personas se van a someter al registro, solo aquellos que estén dentro de la categoría. Por ejemplo, uso recreativo no es necesario que se acople a la normativa. Esta normativa también tiene una peculiaridad. Se establecerán básicamente unas zonas de operación como parques recreativos de drones, en la cual las personas que están desarrollando drones en Honduras, porque por ejemplo acá tenemos fabricantes de drones, pueden hacer sus pruebas de vuelo en determinadas zonas que no estén en zonas de aproximación a la pista de vuelo, como por ejemplo aeropuerto Tocontín, aeropuertos internacionales o helipuertos, etc. Porque pueden ocasionar la situación de riesgo. En ese sentido, esta normativa es una normativa flexible y que también ha sido acompañada por los diferentes operadores. Ahora bien, ¿hay alguna zona del país donde se ha prohibido volar un drone? Nuestra normativa, como les estaba explicando, contiene limitaciones generales de operación. Les voy a poner un ejemplo. No se puede volar 5 kilómetros a la redonda de un aeropuerto internacional. Este es un ejemplo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la zona de aproximación a la pista, cuando las aeronaves tripuladas hacen las operaciones de aterrizaje o despegue, si hay un drone que se establece en esa zona, puede ocasionar una situación de riesgo. Y eso es lo que queremos evitar, ¿verdad? Por ejemplo, Copan Ruinas tiene una zona de vuelo de aves de guacamaya, ¿verdad? Si hay un drone operando en esa zona, puede estar en una situación de riesgo con esta especie, que es una especie en riesgo, ¿verdad? Finalmente, Lenín, ¿registrar un drone tiene algún costo o es totalmente gratuito? Aclarar que este es un registro, ¿verdad? Es un registro tanto de los pilotos remotos como del equipo que ellos vuelan para crear una base de datos en aeronáutica civil como lo manda la OASIA a través de la circular 328 y el manual 119 y que nosotros los estados podamos saber quién y qué está operando nuestro espacio aéreo hondureño y actualmente la normativa, tanto para el registro de equipo como el registro de pilotos, no contiene costos. Muchas gracias, Lenín Valeriano, coordinador de la normativa de drones. Compañeros, con este contacto yo retorno con ustedes hasta los estudios principales de HCH Televisión Digital. En cámaras, Joseph Hernández.